Produce los más prestigiosos eventos corporativos, aplicando toda su experiencia en los más importantes canales de la televisión chilena y sus realizaciones concretadas en casi todo el territorio nacional de Chile. Artistas, cantantes, humoristas, modelos de televisión, doble de artistas y nexos con los más importantes medios de comunicación avalan la realización de un evento exitoso.